Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si todo lo comprendieras no te irías así Pero tú quieres irte que serás de mí Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Mañana, mañana será un día muy triste Y el sueño de amor que vivimos tú y yo ya lo habrás olvidado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte hacia dónde vas Solamente hoy vengo a decirle a Dios Que tengas mucha suerte y hasta nunca amor Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Mañana, mañana será un día muy triste Y el sueño de amor que vivimos tú y yo ya lo habrás olvidado Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Mañana, mañana será un día muy triste Mañana, mañana será un día muy triste Y el sueño de amor que vivimos tú y yo ya lo habrás olvidado Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Mañana, mañana será un día muy triste Y el sueño de amor que vivimos tú y yo ya lo habrás olvidado Mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? Gracias.